Ella tiene bien curado más de un cabrón y más de un monstruo pero la esquina del sur lo está esperando un cuchillo no un cuchillo sino tres antes de clarear en mis días y se le vinieron encima y el hombre se defendía un acero entró en el pecho ni se le vinieron encima